Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabemos que más que vencedor es ser, más que vencedor es ser. Más que vencedor es ser, más que vencedor es ser, mucho más. Hoy tengo un mensaje para ustedes que me pareció muy pertinente, tal vez en esta época del año uno dirá, vamos a hablar un poco más de la Navidad, lo cual lo vamos a hacer, porque nos queda dos domingos ante Navidad y vamos a hablar de Jesús. De hecho ya estuvimos el domingo pasado hablando de quién es Jesús, una predica, me gustaría que lo escuches si no lo hiciste, van a ser alzadas mañana en las redes sociales, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante para estos tiempos y seguramente vamos a hablar un poco más de esto en el año. Y el título de la predica es cómo saber quién es un falso profeta, les gusta el mensaje, va a estar lindo. Vamos a entender algo primero gente, Satanás está, o sea desea más que creas algo equivocado a que hagas algo equivocado y tiene una lógica. ¿Por qué ustedes creen que el enemigo Satanás, que es un ser espiritual real con intelecto, voluntad y personalidad, que aunque no lo veamos físicamente, él existe y es según la palabra de Dios? ¿Por qué él desea plantar algo equivocado en tu mente más que haga algo equivocado? Porque si se ocupa tu pensamiento ya no se va a tener que ocupar de tus obras, ya que lo que pensamos es lo que terminamos haciendo y dice bien Proverbios, lo que el hombre piensa es su corazón, tal es él. Lo que uno piensa eso es él, ¿verdad? Puede que disimule un tiempo sus obras, por eso es que es importante que hablemos con las personas en quienes vamos a confiar, por ejemplo una futura pareja, un futuro amigo, un futuro socio comercial. Más que mirar lo que está haciendo, mirar lo que dice, o sea escuchar lo que dice, escuchar cómo piensa porque sí o sí se le va a escapar algo que te va a hacer parar la oreja y no vaya a tomar a menos. Sí o sí va a ocurrir eso, tenemos mucha capacidad y simular lo que somos con nuestras obras, grandes caridades podemos llegar a hacer, pero nuestra boca nos delata, de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces, primera de Juan 4, 1 al 6 dice como una primera porción de lo que quiero leer hoy, primera de Juan 4, 1 al 6, hacia el final de la Biblia está este precioso libro, corto pero poderosísimo. Dice primera de Juan 4, vamos a leer 1 al 6, dice amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, en esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, atiendan, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye, versículo clave. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye, en esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error, este pasaje, esos 6 versículos son fundamentales, son un gran filtro, pero tenemos que entender y también el concepto, que significa que declaró no, que vino en carne, no vino en carne, que es lo que significa esas cuestiones. Miren, ¿por qué es importante lo que pensamos? Por una simple lógica, hay un dicho que dice siembra un pensamiento y tendrá una acción, ¿sí o no? Siembra una acción de manera regular cosechará un hábito, siembra un hábito y cosechará un carácter, siembra un carácter y cosechará un destino, esto es ineludible. Voy a poner un ejemplo, no sé, de relaciones. En primer lugar, soy celoso, muy celoso, sin fundamento, pero yo soy celoso y ¿qué voy a hacer? Transmitir mi celo a mi pareja. Lógicamente eso me va a llevar en esa acción de mi celo a sembrar un hábito, porque me voy a pelear con mi pareja, mi pareja va a estar tasteada de mí, yo también de ella o de él y empezamos a pelearnos acá para allá, dudamos de todo lo que hay y es un hábito. Años y años viven así. Lógicamente, con los años, lo que uno siempre hace es su carácter, forma un carácter y el carácter forma un destino. No, no, no es difícil de entender. Todo empieza con una, con un pensamiento, con una creencia, vamos a hablar de cosas espirituales. La fe no simplemente decide creer sin evidencia. Escuchen, la fe no es que dice, voy a creer nomás aunque no entienda nada y aunque no pueda probar nada, yo voy a creer nomás en algo y punto. Eso no es fe, eso es credulidad. En Hebreos 11.1 dice claramente, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando está la palabra certeza y convicción, ya credulidad no puede entrar ahí. Certeza y convicción, nada tiene que ver con la credulidad. Y si hay algo certero y convincente, eso es fe. Si hay algo solamente yo creo, aunque no entienda nada y punto, eso no es fe, es credulidad. Y van a ver por qué les estoy explicando todo esto y a dónde les voy a llevar. El creer y poner nuestra fe en algo equivocado es muy peligroso. Le pido a Dios que me dé la capacidad de poder transmitirte de una manera bien clara a dónde quiero llevarte. Es demasiado peligroso que alguien crea algo que está equivocado, especialmente en cuestión de espiritualidad. Dicen que Juan, dice Juan, en Juan, que hemos leído primero a Juan, que no creamos a todo espíritu, no creamos a todo espíritu. Antes miremos si es de Dios por el motivo de que hay muchos falsos profetas, muchos engañadores, algunos sin saberlo, ¿verdad? Creyendo que son verdaderos hombres de Dios, pero equivocadísimos, como muchos han ocurrido, se han retratado, se han arrepentido, han pedido perdón, se han rectificado y muchos a propósito, son timadores, a sabiendas, engañan a la gente. No importa cuál sea la situación, si uno cae en algo de eso, va a pagar consecuencias muy duras. Esto lo fue ya en la época de Jesús y hoy en día más que nunca. Y el diablo quiere plantar un falso concepto de Dios en la mente de la gente, especialmente aquellos que quieren creer. Dios pide que probemos los espíritus y son de Dios, o sea, probemos qué creemos o en quién creemos, probemos nuestra fe. La creencia que no puede ser probada, no puede ser confiada. Primera de Tesalonicenses 5.21 dice examinarlo todo, examinarlo todo. Hoy en día vos querés cuestionar algo y te dicen no les toca el ungido. Espera un rato, yo estoy cuestionando un poquito nomás ver por qué dijo lo que dijo. Quiero saber el fundamento bíblico, quiero entender un poquito de dónde trajo esta reflexión, pensamiento. Pero no me puede salir con que no les toque al ungido. Yo no le estoy tocando a su persona, estoy queriendo entender su enseñanza. Así de fácil. ¿Cuál es la diferencia entre Cristo y el anticristo? Entre el verdadero profeta y el falso. Porque Dios nos dice que detrás de un profeta hay siempre un espíritu y solamente puede ser el espíritu de Dios o el espíritu del diablo. ¿Cómo sabemos? Porque ni un falso profeta y mucho menos un verdadero profeta te va a hablar mal de Jesús, por ejemplo. O va a decir, gente, yo les vine a engañar, soy una persona codiciosa, le quiero quitar toda su plata manipulándole con la palabra de Dios. Gente, yo soy un inmoral y quiero llevarle a perversiones sexuales a las mujeres de esta iglesia a través de mi falsa enseñanza. Nadie va a decir eso, por supuesto. Porque te dice para la gente, no, él habla súper bien de Dios. Ah, no, él lee la Biblia. Por supuesto. Es lógico. El diablo se disfraza de ángel de luz, incluso hace milagros mentirosos para engañar. Dice, milagro estamos hablando. ¿En el nombre quién? De Jesús. No en el nombre de Mahoma ni de Buda. Por eso dice, no sanamos en tu nombre, no profetizamos en tu nombre, en el nombre de Jesús, tal cosa. No hicimos muchas cosas en tu nombre. Y el Señor le dice, no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Esto es lo preocupante. Ojalá que diga, en el nombre de San Kichiro, tal cosa. Y no vamos, perfectamente cuenta que eso no es de Cristo, ¿verdad? Pero cuando te dice algo que aparentemente tiene una devoción a Cristo, puede confundirnos tremendamente. Podemos entrar en conflicto. Pero detrás de cada profeta, y voy a explicar profeta, profeta no hablo solamente de aquel que te profetiza, ¿verdad? Profeta en cierta medida somos todos los que predicamos la palabra de Dios. De hecho, luego así se refiere la palabra a veces a un predicador, porque estamos hablando de la palabra profética más segura que es la Biblia. Entonces, en cierta medida, y según el contexto, yo estoy ahora profetizando, porque estoy enseñando la palabra de Dios, ¿verdad? Porque estoy hablando no de mis pensamientos ni mis reflexiones, sino de lo que la palabra de Dios dice. Usted evalúenlo, júzguenlo. Hasta el momento, ¿qué pudo haber dicho que no es coherente o razonable? O que no está en la Biblia. Entonces, ¿cómo podemos discernir los espíritus y probar si hablan de Dios? Primero, sus métodos. Escuchen bien, por favor. Les pido al Señor que le dé discernimiento. Confiaré solamente en la palabra de Dios. Judas capítulo, o sea, Judas versículo 4. ¿Por qué Judas tiene un solo capítulo? Judas 4 dice. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente en los que desde antes habían sido destinados para condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestros Dios. Niegan a Dios, niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. En este caso, el contexto era alevoso. No había la Biblia escrita. No había, los apóstoles no podían estar en todas partes al mismo tiempo. Había mucha confusión. Y cuando eso, los falsos profetas podían hablar abiertamente mal de Cristo. Pero hoy, como ya tenemos el canon y quien quiera tiene la Biblia donde quiera y puede leer, no puede ser tan alevoso ese espíritu. Tiene que ser sutil. Pero aquí está la primera forma y es muy difícil de darse cuenta si uno no es espiritual. Entran encubiertamente. Este es el punto. Nunca jamás te van a mostrar su verdadero rostro de entrada. Nunca jamás. Entran encubiertamente. Fíjense, el falso espíritu es siempre sutil. Tiene medias verdades, que es peor que una verdad alevosa. Porque la media verdad, mezclar, se llama difícil de distinguir qué es verdad y qué no es verdad. Cuando te miento alevosamente, bueno, es más fácil distinguir. Entonces, la media verdad, dice un refrán, es la peor de las mentiras. Mezcle la Biblia con, acá está una clave, mezcle la Biblia con misticismo. ¿Qué es lo que es misticismo? Experiencias espirituales, personales que no pueden ser probadas. Por ejemplo, me paro delante de la congregación y digo, bueno, la vi, yo ayer tuve una experiencia espiritual. Soñé que vino Cristo y me dijo, vas a predicarle a las almas que están en el infierno. Y me llevó. Y le vi al papá de fulano, a la mamá de mengana, al esposo de sultano. Y ellos clamaban para que les prediquemos. Y el Espíritu de Dios me llevó en ese lugar y me hizo predicar la palabra ello, ¿verdad? Y vos decís, espera un ratito, ¿cómo podemos saber que tu experiencia fue espiritual y no fruto de una pesadilla o de tus pensamientos o incluso que nos estés engañando? No, pero la Biblia dice claramente que Jesús descendió a los infiernos a predicar a las almas. Entonces vos así de buena primera decís, bueno, parece que tiene un fundamento bíblico, pero si vos estudiás lo que Jesús hizo, no tiene nada que ver con lo que Él te contó. Absolutamente nada. Y si vos mirás un montón de contexto bíblico en cuanto a la doctrina, ¿cómo yo sé doctrina, pastor? ¿Cómo yo sé doctrina? ¿Sabes cómo sabes? Es quemando tus pestañas, invirtiendo tiempo, poniéndote sobre la Biblia, viniendo a los estudios bíblicos, no solamente escuchando una prédica a la semana de una hora. Así, leyendo en tu casa la Biblia, escuchando prédicas expositivas de la palabra de Dios, leyendo libros sólidos doctrinalmente. Así uno con uno o dos años ya está muy bien preparado para no caer en engaño. Pero ¿qué pasa? Empiezas para decir, en base a la experiencia que he tenido, vamos a hacer doctrina de esto, que tenemos nosotros que cada cierto tiempo, en algunos días de ayuno, entrar en el espíritu, en algún misticismo raro ahí, poco probable, y ir a los infiernos a predicar a nuestros parientes muertos sin Cristo para que se salven. Entonces, yo hago mi experiencia personal por encima de la palabra de Dios que dice, está establecido que el hombre muere en una sola vida y luego de esto viene un juicio y de que en vida cada persona tiene que tomar su propia decisión. Un ejemplo le doy. Yo te voy a hacer una clave, querido. Si no puede probarse bíblicamente tu enseñanza, no lo vaya a tomar. Ahora, cuando vos cuestionás la enseñanza de un falso profeta, por ejemplo, como el que acabo de citar, que no hablo de nadie en particular, pongo un ejemplo, hermano, los muchos que escucho por ahí, ¿verdad? Si no puede probarse bíblicamente y alguien osa decir, pero yo no estoy tan de acuerdo, yo quisiera entender mejor lo que dijo nuestro líder. Entonces, ¿sabes qué? Vos sos un incrédulo o sos poco espiritual. Y vos lo único que hiciste fue tener la osadía de preguntar, pastor, ¿cómo puedo saber qué es lo que voy a enseñar o le dijiste tu experiencia espiritual es bíblica? El miedo es un arma tremenda, tremenda, con el cual se puede manipular cualquier mente de quien quiera. Esto ha sido no santo usado en la religión, sino también en la política, en lo secular. Siempre el miedo fundamental, crear enemigos externos. Si salí de este lugar, en otra iglesia no está la unción, en la otra iglesia no hay milagro, aunque la iglesia predique la palabra de la iglesia sana doctrinalmente. Entonces, decí conmigo, encubierto, sutil, te vas lavando el cerebro y cuando ya estás dentro, te implante miedo que si vos salís de acá, sos maldecido. Yo creo que lo sería si seguí en un lugar que te dicen eso. Eso es lo que es estar maldecido realmente, vivir en el temor. Segundo, pruebe sus motivaciones. Esto es fundamental. Segunda Pedro 2, 2 al 3. Segunda Pedro 2, 2 al 3. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Puede ser más claro la palabra? Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Para un pastor la gente son sus ovejas, no su mercadería. Para el falso profeta la gente no es gente, es mercancía. Yo puedo agarrarle al tobillo, darle la vuelta, sacudirle así y quitarle todo lo que tiene en el bolsillo. Nuevamente, ¿alguien se va a parar en un pulpito y decirle eso? Por supuesto que no. Vamos a ser sutiles. ¿Se acuerdan del primer método? Generalmente un falso profeta o predicador tiene que ser probado sus motivaciones. Si es codicioso o no. Repito, te vas a dar cuenta de lo que más habla de lo que más hablas, es lo que abunda en tu corazón. Hay que tener sutileza para darse cuenta qué es lo que tanto habla, qué es lo que tanto, en qué enfatiza más su mensaje, qué toda la hora habla, qué enseña. Y en este caso hablamos de dinero, por eso vamos a hablar claramente de dinero. Se enfoca mucho en el dinero y la prosperidad. Tal vez en nuestro país, no sé si en nuestro país habrá, seguramente lo hay categóricamente, pero más, por ejemplo, vamos a dirigirnos a Centroamérica, a países del norte, Estados Unidos, ahí hay un abuso tremendo, hermano, inclusive en televisión. Se para, por ejemplo, un supuesto apóstol, el pastor, y dice que él es un hombre próspero. Acá, voy a poner un ejemplo, acá en Paraguay vino un extranjero unos años atrás y en un, en un estadio así cerrado se fueron unos chicos que eran de la alabanza a la iglesia para curiosear, ¿verdad? Porque era un tipo medio polémico, no muy conocido, pero yo lo conocía a él, ya escuché algo de él cuando estuve en Houston, hablaba de su perunción, su perfe, y en un momento al terminar su conferencia según los hermanos, los músicos, dice que él pidió que siembren en su vida económicamente porque él es tierra fértil y que no le den al pobre porque es una enseñanza religiosa, porque el pobre no es tierra fértil, porque el pobre por algo lo ya te muestra que no es fértil porque siempre va a ser pobre, pero si vuelves a sembrar el ungido del Señor, Dios te va a prosperar y literalmente se paró y dice que la gente empezó a llenarle los bolsillos y rebosaba el dinero, rebosaba acá, rebosaba y él así se ponía y caía los billetes y la gente iba a ponerle porque querían sembrar en el ungido. Acá en Asunción, mucha gente, muchas iglesias fueron y se peleaban por poner plata. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué le dijo a Pablo fundamentalmente? Pedro, no te olvides ¿de quién le dijo? Del pobre. Por supuesto que sembrar en el pobre es una bendición. Justamente la otra un pastor estaba diciendo en un canal de televisión dijo que si vos sos pobre, enfermo y no tenés que mostrar nada, ¿cómo le vamos a traer a la gente hacia Cristo? ¿Quién va a querer venir para ser más pobre y más enfermo? Vamos a tener que mostrar la gloria de Dios ergo, dinero, salud y plenitud. Yo pregunto ¿cómo? ¿A quién vino Cristo a hablar? A los pobres, a los pecadores, a los enfermos. Generalmente al falso le gusta, le gusta, le gusta títulos grandilocuentes el ungido, el apóstol de la prosperidad, el iluminado, el profeta de estos tiempos, padre de naciones, padre de multitudes. No es difícil si querés ver, no es completamente difícil si querés ver, pero hay un dicho que dice no hay peor ciego que el que no quiere ver. Tercero, y esto un poquito más sutil ya verá, porque tiene que salir a luz su moral. En Judas 4 ve, ¿qué decía? Vamos a mirar Judas 4 ve de vuelta, ve fingar la segunda parte, dice hombre impíos que convierten en libertinaje la gracia de la gracia de nuestro Dios. ¿Quiénes son esos hombres? Hombres que te dicen pueblo, somos salvos por gracia, nuestra salvación es segura porque es un regalo de Dios, entonces podemos vivir como querramos. La carne cuando peca, peca la carne, no el espíritu, por lo tanto podemos tener todo tipo de disolución sin que eso importe al espíritu, porque al espíritu no le toca. Y hacen doctrina quitando el contexto cosas absolutamente obvias, porque el Señor dijo que aquel que siga a Cristo se santifique sin santidad y verá a Dios, pero te entran en ese enredo místico tremendo, donde la moral ya entra a ser una cuestión relativa. El cuarto, su ministerio. Mateo 7 15 dice ahí, Mateo 7 15 16 Guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo le conocemos a un profeta? Dice aquí el versículo 16 Por sus frutos le conocerán. Hace un tiempo atrás hablé con un creyente que yo le leí esto porque me habló de un supuesto ungido con quien yo no comparto completamente su línea doctrinal, me parece peligrosa y manipuladora y me dice Él pero uno puede decir que Él no es de Dios no ve sus frutos y cuáles son sus frutos le digo y anda mira los milagros que hay en su iglesia me dicen esos son frutos esos son frutos gente me preocupa están dudando esos son frutos Dios mío vengan por favor entre semana me asusta por supuesto que no son frutos los milagros como el Señor va a decir por sus frutos le conocerán y después va a decir puede hacer milagros mentirosos y disfrazarse de ángel de luz por eso ocultamente dice en el 21 no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos esos son los frutos muchos me dirán aquel día Señor, Señor no profetizamos esos no son frutos son dones no echamos fuera demonios esos no son frutos son dones no hicimos muchos milagros esos no son frutos son dones pero la gente mira el don y no mira el fruto y el fruto tampoco es la caridad muchos delincuentes hacen grandes caridades por su fruto le conoceréis de su fruto ya hemos hablado recién su carácter su humildad su celo por la palabra de Dios su estilo de vida su familia el fruto es lo que vale no los dones quinto y esto es fundamental pruebe su mensaje pero para eso hay que tener estudio bíblico pero como la teología es el diablo porque coarta el espíritu la teología es porque uno tiene que usar la mente tiene que entrar a un versículo llevar acá a leer pero Dios te revela en tu espíritu entonces ahí entra en un mundo absolutamente inestable donde ya es todo subjetivo y ya que es lo que es espíritu que es lo que no es espíritu y ya no vos tenés que entender en el espíritu esto y que es lo que entender en el espíritu porque yo todo lo entiendo en mi entendimiento dice la biblia renovado vuestra forma de pensar en el espíritu y que es lo que el espíritu definime espíritu si no está en la biblia a mi me han dicho eso pastor usted tiene que ser más espiritual me han dicho con todo respeto pastor lo aprecio mucho pero usted tiene que ser más espiritual discernir en el espíritu pero que es lo que tengo que discernir en el espíritu eso como se entiende yo te planteo algo puntual con un fundamento la biblia dice esto de donde quitó esta persona eso no por en el espíritu y que es lo que en el espíritu tenés 31.184 versículos dame uno que avale tu enseñanza no por esto espiritual hay que inventar palabras hermano porque si no es porque es un bloqueo es un bloqueo es un bloqueo yo conozco gente me han dicho pastor ya entendí me di cuenta vi cosas terribles él dice que si salgo ahí voy a ser maldecido sé que eso no es de Dios que la biblia no me va a maldecir a mí por ir con mi conciencia y porque es lo que creo en la biblia pero no puedo salir y porque tengo miedo me lo han dicho a mí no puedo está atado su mensaje primera de Juan 4.2.3 que dice en esto conocerte el espíritu de Dios todo espíritu que confiesa que Jesucristo vino en carne es de Dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo vino en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está entre nosotros ahí está dice el ungido de mi congregación dice que Jesucristo vino en carne explico cuando esto escribe Juan estaba atacando directamente a un sector llamado los gnósticos ellos consideraban que todo lo material es pecaminoso y todo lo espiritual es santo entonces ellos decían Jesucristo no pudo haber venido en carne porque si Cristo que es santo viene en carne peca y él no puede pecar entonces ellos negaban la encarnación doctrina fundamental apostólica y ergo si no se encarnó no murió no fue sacrificado en una cruz y negaban el fundamento de nuestra fe que es la resurrección de Cristo entonces Pablo Juan decía que todo supuesto iluminado que le diga que Jesucristo no vino en carne porque la carne o la materia naturalmente es pecaminosa está enseñándole algo falso que contradice lo que nosotros los apóstoles le hemos enseñado dijo Juan eso dice en otras palabras entonces aquí no se trata si dice o no que Jesucristo vino en carne se trata que juguemos lo que enseña lo que enseña muy difícilmente un falso profeta te diga oye Jesucristo no vino en carne habrá te va a decir si vino en carne pero después lo que enseña en base a eso que enseña esta iglesia está ajustada a la palabra de Dios su mensaje avala más el fruto el mensaje bíblico nunca les conocí dicen a los que hicieron milagros en su nombre como entonces se sabe porque dijo un supuesto apóstol dijo varias veces dijo que la señal inequívoca que una iglesia tiene es de Dios son los milagros eso dijo y lo dijo en enlace y yo escribí un artículo hace unos años en mi muro y alguna persona que seguían a ese hombre acá en Paraguay me dieron con todo en ese muro porque yo expliqué bíblicamente que lo que él dijo es una gran mentira de que jamás de lo jamás en una iglesia podemos saber si es de Dios o no es de Dios en base a los milagros ¿por qué? porque hay milagros mentirosos porque el diablo se disfraza de ángel de luz porque es un engañador entonces ¿cuál es la señal inequívoca de que una iglesia es de Dios no es de Dios dos cosas su mensaje si no conforma la palabra deséchenle mi palabra es verdad mi palabra ya vosotros estáis limpios por mí la palabra que hoy he hablado y el testimonio el testimonio entonces ¿puede haber pecadores en una iglesia? claro que lo hay vos sos uno de ellos yo también soy pecador pero no puede haber una iglesia que tenga un testimonio por ejemplo que sea un pecado corporativo alevoso por eso es que nosotros estamos ajustando todo lo que podemos la enseñanza para que la gente renueve su mente entonces ¿el mensaje es cristiano es bíblico o no? porque si se trata de un milagro entonces andate ahí a algún curandero y te va a decir también que hay muchos milagros y la gente te va a testificar o ese gracias San Expedito no es acaso ¿por qué? es porque oró y no se le dio lo que quería ¿sabes lo que eso significa? San Expedito quiero ir para mi casa te va a contar que de una manera sobrenatural se le dio su casa San Expedito te pido que mi marido vuelva te va a contar que su marido increíblemente dejó a su mujer y volvió San Expedito me quiero curar de esta enfermedad que el médico me dijo no me puedo sanar le dijo ahí en el hospital ¿y sabe qué pasó? se curó y puso su cartel así que lo milagro hermano querido por favor mire entre el budismo mire entre los maometanos mire entre las religiones paganas los milagros están todo el día ahí creemos los milagros pedimos milagros hay gente que ha testificado acá sanidades muy importante pero nuestro énfasis en esta iglesia no están los milagros están la palabra de Dios y en el testimonio porque eso dice la Biblia eso nomás yo quiero dejar en claro ¿verdad? eso nomás yo quiero dejar en claro creemos los milagros creemos los milagros oramos por la gente ahí Diana se llama una joven vamos a preparar testimonio porque como nos hablamos mucho de esto porque nuestro énfasis no está en esto está en la enseñanza de la palabra vengan el sábado a escuchar están terminando no sé por dos años consecutivos Biblia 365 los jóvenes a mí me toca el bien hablar de Apocalipsis vengan vengan a escuchar al pastor Pepi vengan a escuchar al pastor Adolfo vengan hay milagros está la chica Diana ¿verdad? la ingeniera Diana que firmó un documento que nos hacía responsables de nada se curó está trabajando vino otra chica Diana con una cigarratía aquí una operación un nódulo y le dije yo ¿sabes qué le dije? vos estás bien andate al médico y vamos a morar y Dios va a sanar ¿qué testificó? acá ustedes están le vamos a pedir a ella que lo hable se sanó Cristina que te diga acá está Cristina ella no tenía ni cabello cuando vino ni cabello ni cabello tenía ella cada dos, tres centímetros tenía un pelo así que le salía era una mujer que tenía enfermedades de todo tipo que no podía sanarse se fue a Chile un montón de medicamentos ¿y qué? ¿vino una vez acá? oramos por vos ¿qué dijiste vos? salió algo de vos nunca más tomaste un remedio acá está no sé qué ¿cuántos? 15 años después Cristina salvó el COVID zafó todo lo que hay una mujer con un montón de comorbilidades en su cuerpo eso es un milagro porque Dios lo hizo no porque hay un ungido porque se creyó en Dios porque la gloria es de Dios no del ungido te dicen si hay si pactas hay hay que cosa hay milagro ¿sí o no? ¿qué hizo Gessy? con Eliseo el general Sirio le dijo yo me curé Eliseo acá está un cofre de tesoro y le dijo no voy a tocar eso para que no crean que la gracia de Dios se compra ¿y qué dijo Gessy? se fue y le dijo al general sabe que al final se le pintió mi amo y mi maestro y quiere el oro le dijo y pilló ese Eliseo y Gessy representa al falso que cree que por plata Dios te va a sanar ¿y qué le pasó? quedó leproso toda su vida ¿cómo probamos los espíritus? primero la palabra de Dios Efesios 2.20 que dice tan claro es edificados sobre los milagros que hacen vuestros pastores y las profecías que se han cumplido poniendo como principal piedra ángulo al ungido esa dice la Biblia muchos pero la Biblia que yo leo y la que fue escrita por los apóstoles dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo ¿cómo fue escrita la Biblia? ¿por quién fue escrita la Biblia? en el antiguo testamento prioritario por apóstoles por profetas Elías Isaías Jeremías David era un profeta y en el nuevo testamento Pablo Santiago Juan Pedro apóstoles edificados en otras palabras sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo Jesucristo entonces la palabra de Dios es lo primero la Biblia debe de ser predicada enseñada las doctrinas deben de estar basadas en ella no en las experiencias espirituales personales yo puedo tener mi propia experiencia por ejemplo supongamos que yo tengo una un problema muy grave económico de deudas y yo en oración y en clamor a Dios yo siento que Dios me dice estás así por avaro y por por mal administrado y ya que fuiste un hombre mezquino yo te pido que en fe le des a alguien parte de lo que vos debes y yo te voy a quitar de esa deuda es mi experiencia personal y tengo mi fundamento cuando hubo tres años y medio de gran sequía y vino Elías para hacer ese desafío con los falsos profetas pidió que se derrame sobre el altar que cosa cántaro y cántaro de agua que era lo más preciado en ese momento luego de tres años y medio de el agua lo último que no me pediste era el agua pero él hizo Dios hizo como un acto de fe porque Dios dijo después esto haré llover y para ti de todas sus reservas te llevan ahí entonces esa es mi experiencia ¿sí? totalmente válido si vos me decís eso a mí yo te respeto cien por ciento pero cuando te paran en este punto y le digan a la gente miren ahora por doctrina a esta iglesia todo lo que deben plata tienen que donar un poco de plata a alguien entonces ya no puedo más porque la Biblia nos dice en una parte que si tenés deuda tenés que donar a alguien para que Dios te cubra tu deuda pero es mi experiencia porque a lo mejor Dios quiere tratar conmigo pues yo no puedo tirar eso así con mi experiencia personal hacer una un parámetro para todos no puedo yo lo único que puedo enseñar a la gente es lo que la Biblia dice expresamente ojo yo respeto las revelaciones personales pero ¿sabes dónde tengo problemas? cuando me querés enseñar como doctrina tu experiencia porque cualquier locura puede de repente tener como experiencia a mí me han dicho barbaridades ya que enseñe porque era de Dios ¿por qué? porque era de su experiencia no disculpame no puedo hacer eso la Biblia yo solamente tengo que enseñar la Biblia porque dice 1 Corintios 4.6 es importante no ir más allá de lo que está escrito ahora antes por lo menos yo le dije la otra reunión de pastora acá antes pastora ayúdenme usted que tienen tantas experiencias yo ya tengo mis 21 años de pastorado 50 años de edad pero ustedes tienen 80, 70 años y cuando yo tenía 10, 12 años yo me acuerdo perfectamente cuando mi mamá me llevaba a la iglesia que los pastores se paraban abrían su Biblia ustedes se paraban sus pastores que ya no están que están muertos le dije a los pastores sus pastores que hoy si vivían tendrían 100 años de edad y que ya murieron hace 20, 30 años a los 80 años se paraban y decían así dice la Biblia pero hoy yo como pastor y con 50 años de edad veo que esta generación escucha más un pastor para aceptar un pulpito y decir así Dios me dijo ¿qué es lo que está pasando? ¿cierto que Dios te puede hablar? claro yo creo que Dios me habla a mí también pero yo no puedo fundamentar mi enseñanza en base a mi experiencia personal espiritual yo tengo que pararme acá y explicarte lo que dice la Biblia la exposición de tu palabra alumbra y hace entender al simple dice la Biblia en el Salmo 119 ¿entienden la diferencia? no estoy yo demeritando las experiencias espirituales personales lo que estoy aclarando a ustedes es que a mí no me pueden venir con las experiencias personales a establecer doctrina en un lugar esto es así porque el ungido tuvo un sueño de hecho se escriben libros en base a la experiencia espiritual de alguien y se usan esos libros como material de enseñanza en la iglesia de esos líderes lo que salva y limpia la gente la palabra de Dios Jesús dijo ya vosotros estáis limpios por medio de la palabra que os he hablado la gente necesita oír, saber y entender la palabra de Dios la verdadera fe está basada en la palabra de Dios no en experiencias personales subjetivas la fe es por el oír el oír ¿qué cosa? la experiencia el ungido no, la palabra de Dios desear como niño recién nacido la ley espiritual no adulterada que es la palabra de Dios y 1 Corintios 4.6 ¿qué dice? 1 Corintios 4.6 dice pero esto hermanos lo he presentado como ejemplo a mí en Apolos por amor de vosotros para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito no sea que por causa de uno os embanescáis unos contra otros venían los gnósticos daban sus pseudo revelaciones querían también hablar de una cierta autoridad espiritual sin haber conocido a Cristo y contradiciendo la enseñanza apostólica pero se la daban de espirituales y decían esto no está escrito los apóstoles no lo escribieron pero es algo de Dios segundo pruebe el falso profeta por el Hijo de Dios primera de Juan 4.3 ¿qué dice? primera de Juan 4.3 como dijo una vez un predicador un pastor dijo yo le estoy enseñando algo como para que ni yo le pueda engañar después primera de Juan primera de Juan Juan 4.3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo Jesús escuchen es el nombre humano de Cristo y Cristo es su título divino Jesús no se llamaba Cristo Jesús era el Cristo porque Cristo como Rey ungido entonces cuando decimos Jesucristo es muy importante decir Jesucristo porque Jesucristo le estamos diciendo que Jesús el humano era Dios escuchen Jesús era Dios hay gente que cree que Jesús fue un gran hombre pero no fue Dios es una herejía hay gente que cree como los gnósticos y sigue el noticismo hoy en día diciendo que Jesús es Dios pero nunca fue humano herejía pero cuando decimos Jesucristo estamos diciendo que Él fue humano y fue divino que Dios tomó forma humana en Cristo Jesús y los que niegan esta verdad son anticristos que dicen que Jesús no vino en carne o que se reencarnó en más de una oportunidad o que era un gran hombre pero no resucitó o era un ungido de Dios pero no se encarnó vaya a saber en qué uno se está metiendo yo estoy advirtiendo porque este mensaje está saliendo también en la tele para mucha gente que no está acostumbrada a las cosas de Dios cuidado que te inviten a un curso de algún supuesto iluminado que te va a hablar de un Cristo místico que nunca pisó la tierra físicamente o que terminó la India enseñando su sabiduría a los hindúes y que se casó con María Magdalena o cualquier otro disparate o que murió la otra vez me dijo un hombre me dijo que no es de la iglesia ni nada dijo pero no sabemos al final la Biblia dice que Jesús murió joven pero hay un libro que dice que Él murió a los 54 años de edad me dijo ¿verdad? pateas la Biblia si crees eso 1 Timoteo 3.16 que dice si te acordás de Juan 3.16 que es el centro de la Biblia 1 Timoteo 3.16 también te vas a acordar dice e indiscutible grande es el misterio de la piedad de la fe y que es el misterio de la fe Dios fue manifestado en carne hay religiones no sé si son los mormones o quien te dice que Jesús no era Dios Dios fue manifestado en carne justificado en el Espíritu visto por los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria es una herejía creer que Jesús no fue Dios hecho hombre así como una herejía creer que Jesús fue Dios pero no se encarnó y así enseñaban los gnósticos segunda de Juan 7 al 11 segunda de Juan que decían Juan como advierte segunda de Juan no se olviden que segunda de Juan tiene un solo capítulo por eso no digo capítulo 7 al 11 dice porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne quien esto hace es el engañador y el anticristo en minúscula no es el anticristo en mayúscula que va a aparecer en el futuro este es el espíritu del anticristo en minúscula entienden mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo sino que recibáis galardón completo cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios el que persevera en la doctrina de Cristo este tiene al Padre y al Hijo si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina que Jesús vino en carne que Jesús era el Hijo de Dios no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido yo solamente le recibo a ellos con esta palabra cuando vienen a casa las pocas veces que han venido son bienvenidos si me van a permitir preguntarles y ustedes responderme si te dicen los dos muchachitos entran que me quieren decir esto, aquello y lo otro pregunto una cosa Jesús que es para ustedes ahí entramos ya en un terreno y acá dice la Biblia tal cosa y acá dice no, no por el libro de Smith no, no vamos a ir a la Biblia y de repente nos dimos cuenta que sería vuelta la tortilla ellos estaban tratando yo le estaba tratando a ellos de evangelizar acá dicen si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina que Jesús vino en carne no lo reciba ahí en casa ni le digas bienvenido porque el que le dice bienvenido o sea el que dice si está bien ellos también son nuestros hermanos que vengan participa en sus malas horas y Dios sabrá tercero primero ¿cuál era? porque esto es una enseñanza esto es para ir a leer y escribir por la palabra de Dios ¿cómo puedo saber o probar los espíritus? segundo a través de Cristo mismo ¿quién es Cristo para vos? un gran profeta no Dios pero nunca se encarnó fue un ente nomás que se presentó inmaterial con apariencia humana no porque lo ufó lo estudió ese tema también entra que era un extraterrestre y te dice cuando yo no soy de este mundo digo ah cierto él dijo yo no soy de este mundo voy a anotar otra cosa fíjate cuando murió y resucitó él fue al cielo en cuerpo y alma cierto pero ¿qué pasó? lee tu Biblia una nube una nube le envolvió y ocultó los ojos de los apóstoles cierto dice acá está esa nube ¿para qué estaba? tapaba una nave espacial que si veían los apóstoles no hubieran entendido wow claro es más espera espera ¿qué le seguía al pueblo Israel en el desierto? una nube que le daba sombra dice híjole una nave espacial escondida detrás no se preguntó más de dónde quitó su conclusión de que una nave espacial porque no podía ser caballo elefante pero en fin espera ¿cómo fue arrebatado Elías? ¿cómo? en un carro de fuego carro después no había no se puede decir una nave espacial en un carro como hoy diríamos en un coche ¿entendés? la pregunta es esta qué interesante una pregunta al decir no soy de este mundo se refería lógicamente a que no era de este sistema ni era de este mundo porque él era Dios y segundo subió en una nube cierto y está bien yo no sé qué había atrás de esa nube la Biblia dice que es la gloria de Dios que lo envolvió pero ponele que no sea así ahora ¿cómo sabés que era una nave espacial y no dos elefantes que le llevaron? ¿cómo vos sabés de dónde quitaste vos estuviste ahí te metiste era uno de los que estaban las naves ¿cómo sabés que era una nave espacial? ¿cómo? una pregunta importante y hay gente que está metida cada vez más en esto gente que salió de una raíz cristiana entonces el tercero y termino por el Espíritu de Dios primera de Juan 4 4 4 6 dice hijitos míos vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor el que están vosotros que el que está en el mundo ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye nosotros somos de Dios el que conoce a Dios nos oye el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu del error entonces Satanás es tan astuto que la Biblia dice que de ser posible de ser posible engañarán a los escogidos no es poca cosa eso la Biblia dice que en la parábola del redil de las ovejas dice que las ovejas conocen a su pastor por su voz y cuando la voz les es extraña las ovejas no la siguen dice lean la parábola porque la oveja no sigue una voz extraña y el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo es fundamental para discernir la voz de Dios en Juan 16 Jesús dijo que era necesario que el Espíritu venga para convencer de pecado de justicia y de juicio entonces el Espíritu Santo a través de la palabra porque el Espíritu Santo no hay que tener así cualquier cosa porque el Hijo de Jesús en Juan 16 él enseñará todo lo que tienen que acordarse y saber porque Jesús hizo tanto que si se escribiese todo no caberían en toda la tierra la cantidad de libros que habría entonces el Espíritu Santo por designio de Dios dijo esto se registra lo otro no entonces dicen algunos no pero hay muchas cosas no están registradas cierto y eso entonces viene a través de los cientos de años que la gente no pero espera un ratito si esa tradición está en contra de la Biblia o no puede ser la Biblia tenemos que desecharla porque el Señor dice que es importante no ir más allá de lo que está escrito y que el Señor dice que el Espíritu Santo a los apóstoles le haría saber las cosas que debían describir y recordar así que esto es oro puro 31.184 versículos que nos afirman en nuestra fe y cuando dejamos esta palabra por experiencias personales espirituales o por pseudo revelaciones que no pueden ser probadas bíblicamente estamos entrando en un terreno sumamente peligroso sumamente peligroso hace unos años atrás no sé creo que no era todavía la época Mabel o si era tu época me va a recordar me dijo alguien pastor hay un Señor que quiere hablar contigo hace ya no sé cuántos días que está pidiendo por vos ¿por qué? porque su hija que no sé cuántos años tenía 18, 20 años está viniendo a la iglesia y quiere quiere saber hablar contigo no con otros contigo quiere hablar que quiere hacer muchas preguntas y yo le digo si tal día tal hora veme viene el Señor el Señor así muy serio ya mayor y me empieza a preguntar ¿usted quién es? ¿a quién responde usted pastor? ¿cuáles son sus estudios su preparación para enseñar lo que enseña? ¿en base a qué enseña? dígame ¿qué se hace con el dinero acá en esta iglesia? ¿usted tiene familia pastor? ¿quién es? ¿podría hablar con ella en un momento dado con su esposa? y yo le comenté eso después a una persona me dijo no tiene que ni responderle pastor no le digo por supuesto que tengo que responder y le felicito al Señor y le felicité porque es lo mínimo que un padre responsable tiene que hacer por su hija que se está en un lugar espiritual vaya a saber que loco está hablando ahí en un púlpito así que le felicito al que quiere saber qué es lo que se enseña en un lugar y muchos de nosotros ni siquiera tenemos sabiduría para nosotros mismos a veces que Dios nos dé sabiduría y salimiento gente ¿saben por qué viene este mensaje? porque estamos viviendo tiempo mucha confusión y ahora cada vez va a ser peor 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 porque antes teníamos que ser teólogos nomás ahora tenemos que ser biólogos expertos en conflictos árabes y israelí tenemos que ser analistas económicos no todo eso porque todo entra parte del plan mundial según entonces yo yo digo Señor voy a enfocarme en tu palabra no en los titulares de los diarios ni en los ni en los twitter hace seis meses atrás un pseudo iluminado quería tener más boca para hablar escuchen escuchen de que este es ni yaku no sé cuánto este rabino de israelí era el anticristo ¿verdad? y se armó un revuelo allá por junio julio y vos sabés que pasó con este prójimo murió murió y sabés que hizo un rabino está en youtube dijo llorando decía en tres días va a resucitar estará esperando todavía al féretro pero o sea la obstinación puede llegar hasta ese extremo y sabe que va a pasar el cuarto día va a decir resucitó y ¿dónde está? está predicando en algún lugar de Asia Central o sea cualquier cosa te va a decir esto porque la imaginación humana no tiene límites por eso que necesita un ancla y el ancla es la palabra de Dios la palabra profética más segura dijo Pedro fundamentada sobre el apóstol y profeta que escribió la palabra y que fueron los verdaderos y únicos iluminados el resto todito solamente somos aprendices alumnos si nunca hiciste esta oración que voy a hacer ahora te pido por favor que pase dentro de un rato inclina en su rostro por favor Señor Jesús te pido perdón por mis pecados de palabra de obras de omisiones te pido perdón por mi rebeldía te pido Señor que con tu sangre arramada en la cruz porque yo creo que tú te encarnaste moriste en una cruz y resucitaste al tercer día limpia mis pecados yo te recibo Señor como mi salvador como mi guía renuncio al espíritu del anticristo y recibo tu espíritu santo que me guía toda verdad guárdame Señor de misericordia en mí y lo hago en el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.